La inmunidad conferida con el escudo de protección FIVAX VI es inicialmente una inmunidad local y se genera tres días después de la vacunación en la mucosa respiratoria. Posteriormente, se genera IgY e IgM para dar una inmunidad sistémica. La prueba de ELISA es una prueba que se utiliza rutinariamente para la evaluación de la inmunidad sistémica. Sin embargo, no es muy representativa para determinar el grado de protección de una parvada después de la vacunación. En condiciones prácticas, el grado de protección suele evaluarse detectando la respuesta de las aves vacunadas hacia el desafío. En el caso del esquema de protección FIVAX VI, la respuesta será mínima a nivel de signos y a nivel de lesiones o puede ser incluso imperceptible.